El Ministerio de Educación creó un espacio para que todos estemos conectados con la innovación. Para llegar a ese punto, primero aprendimos a reconocernos, a identificar que la innovación no es solo un asunto de creatividad, sino de trabajo en equipo. En Territorio Creativo es un espacio maker, es un laboratorio donde hay diferentes estrategias y diferentes herramientas para hacer actividades que promuevan la innovación y la creatividad. Creamos en el primer piso del Ministerio de Educación un laboratorio de innovación para que todos podamos co-crear. Este ministerio a donde llegue, tiene que llegar y demostrar este talante y alcance de crear con innovación. Esto es un regalito con el corazón porque el Ministerio de Educación tiene que tener esos espacios para ustedes. Es un regalo de nosotros, para nosotros, para demostrar que con innovación podemos hacer más y mejor educación. Las temáticas iniciales serán tecnologías interactivas, lenguaje audiovisual, diseño y comunicaciones, experimentación textil y bioarte. Una actividad muy interesante, nos ha permitido distraernos un poco y divertirnos bastante. Verde, amarillo, amarillo. ¡Ay, azul! Me pareció genial, estamos yo creo que haciendo un ejercicio para nuestro cerebro porque normalmente no hacemos este tipo de actividades. Muy interesante porque, digamos, nos damos cuenta que tenemos algunas habilidades que desconocíamos. Aunque todos los cafés con la ministra han sido valiosos, particularmente este nos ha permitido generar como lazos de comunicación y darnos cuenta que sí estamos encaminados en cooperar. Conéctate con la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo para que sigamos construyendo un futuro para todos. ¡Gracias!